El barrio Unir 2 de la localidad de Engativá cuenta con cerca de 7182 habitantes. La tercera parte de ellos son personas en condición de vulnerabilidad, pues la mayoría vive del trabajo en las calles. Razón principal por la que una fundación de la ciudad decidió llevarles alimento. Bajo la filosofía de pedir para dar, esta fundación decidió realizar una jornada de donación de 200 almuerzos a habitantes de calle, recicladores y madres cabeza de familia que se inscribieron previamente a través de una lista con sus datos personales que un líder comunal se encargó de llevar a diferentes zonas de este barrio. Nosotros buscamos que todas las personas que se beneficien de esta fundación, volvemos a repetir, sin ánimo de lucro, tengan una mejor vida, una mejor calidad de vida, aunque sea por un momento. Tratamos de que todo llegara a cualquier tipo de población sin ninguna restricción de religión, política, clase social. Para realizar esta actividad necesitaron de alimentos como vegetales, cárnicos y frutas que donaron las plazas Kirihua y las ferias, que son los principales mercados de la localidad y se desplegaron en apoyo de esta causa. Ojalá que no sea la primera ni sea la última vez que nos colaboren con los almuercitos para la gente necesitada. Nosotros somos recicladores y hay mucha gente indigente y gente que no tenemos trabajo. Vivimos de nuestro reciclaje. Le agradecemos y que estamos los unos para los otros que nos ayuden y nos colaboren. Y si podemos hacer algo por la fundación, también. Con reciclaje les podemos colaborar. Durante la jornada se contó con la colaboración de voluntarios de la zona que donaron su tiempo para garantizar la logística enfocada en protocolos de bioseguridad. La fundación busca más ayudas como esta para llevar a otros barrios de la localidad.